Choc, choc, choc Choc, choc, choc Choc, choc, choc Tengo miedo de pisarlas, tengo miedo de las olas, tengo miedo y si me ahogan. Tengo miedo de pisarlas, tengo miedo de pisarlas, cosas que no se ven. Wow. Tengo miedo a que me pique una de esa agua, que se corte las oladillas rusas. Tengo miedo a la pillar humedad nomás, si me quedo dormido en la t feelsana. Tengo miedo a que me robe la toalla o despal�arme sin miedo a una alemana. Tengo miedo de las algas, tengo miedo de pisarlas Tengo miedo de las olas, tengo miedo y si me ahogan